¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella tiene una característica que canta y da notas muy altas. O sea, canta, canta, ya sabemos que canta, pero tiene una textura exagerada y da unas notas increíblemente altas. No es el caso de esta canción, pero es una cualidad de ella. Es una cualidad de ella. Ella es una de mis cantantes femeninas favoritas por la exquisita voz que tiene. Dicen que anduvo con Luis Miguel. No sé por qué me acordé, pero es que sí. Ok, sea good. Así que, vamos, démosle. ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Suscríbete al canal! Ok, Gaby. ¿Qué es una? ¿Qué? No, es que deje de escuchar Ok, llego Navidad sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Ahí está Mackenzie Ok Agüero Voy a detener Recuerdo que una Navidad No hace mucho Ella se presentó en Nueva York Y tuvo un problema Con el audio Y se le olvidó la letra Y entonces Es una presentación Allá en el Times Square Que es bien famosa Un Oompa Loompa Va, que chivo Ojo Dio Entonces de hecho Creo que BTS estuvo ahí Hace un par de años Sí ¿Verdad? Entonces creo que el año anterior hora esa estuvo ella y pobrecita se la acabaron o sea la criticaron y ella obviamente nos vemos a no es mi culpa está mal el sonido y yo no escuchaba aquí y pinche gerardo me dijo aquí no se escucha no te escucha y aquí no me llega el aire me dijo aquí de mira mamá venga aquí está ya su micrófono bien y así pasó y antes a la hora de las horas ya no escuchó ya no hizo nada se le olvidó la letra según parece así dicen y este fue un fracaso la o sea lo que tenían preparado porque sí sí y ya le fue mal pobrecita que no es de pica pucha ya no cambió pero estrellita sí pero no quita que es una de mis cantantes favoritas tiene canciones de las primeras canciones que ella sacó son exquisitas y cambió y lo que son obras de arte Sí, vamos a buscar ahora que Hay tanto que hacer, pero bueno ¿Seguimos? Ok No sé, estoy hipnotizado por algo Pero no sé qué es Démosle Entonces, ¿qué te pareció? Pues no había visto el video, me gustó La parte en la que estaba como bien Fue esta vez y estuviste con la gente ahí bailando Y la canción obviamente ya la había escuchado Es como bastante común en estas épocas O sea, la escuchas en todos lados Una canción bien animada Y no sé, vamos a ver ¡Súper! Ahí debería estar mi pobre angelito, sí ¿Lo tomo, sí? Súper, súper, súper Y ella, el vestido, no sé Había algo ahí que no me gustaba Bueno Bueno, no sé si este va a ser el último video Que vamos a pasar de Navidad Si hay otra canción o qué ¿Será? ¿Hay otra? No sé, ¿verdad? A saber Quizás ¡No sé! ¡Tengo que 즉! ¡Jitar! ¡Jitar! ¡Forma! ¡ blast! ¡Qué rico y millón viste! ¡Sí, rico y millón! ¡Santa! No sé, que tiene la maralla que me hipnotiza. Pero, como ya nos estamos acercando al final del año, decíamos una Feliz Navidad a todos nuestros queridos seguidores y a todas las personas que nos han escrito durante este año. ¿Qué fecha fue la que empezamos, Gabriela? Junio 3. ¡Junio 3! Estábamos con esta camiseta roja que ando. Fue el primer video que grabamos. ¡Es cierto! Y yo estaba con una camisa naranja. Sí. Bueno, la cosa es que llevamos casi medio año haciendo esto y, pues, qué desgracia de año este. Ha tenido cosas buenas, cosas malas, pero ha sido un año que nos ha marcado definitivamente. Creo que no hay una persona en este mundo. Será mínima la persona que no lo marcó este año por todas las razones posibles. Y, pues, que tratemos de dejar atrás lo malo que ha tenido este año. Todo lo que hemos sacrificado, porque todos hemos sacrificado cosas desde algo material hasta un ser querido. Y esperemos que el otro año sea mejor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y gracias de veras por todo el cariño que nos han dado este año. Todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todo lo que hemos recibido de ustedes. Gracias, 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 gracias. Esperamos estar haciendo las cosas un poquito mejor que el primer video. Así es que vamos a ver qué hacemos la otra semana del 31. ¿Podemos hacer otra reacción a nuestro año que se ha ido? No, 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 no. Hacete que, ok. Me gustó, pero no. Gabi, algo respecto, no, respecto a Navidad, no sé, solo yo hablar, no puede ser. Espera el Navidad. Espera el año nuevo. Y ojalá. Dejemos el año nuevo a Navidad. Sean felices y no se quemen. Y coman mucho y tomen agua. Cuiden a los niños. Y duérmanse. No los dejen con la pólvora ahí, güey. Pinche Gerardo deja al niño ahí, güey. Disfruten. Y coman uvas. Y coman pavo. Pavo. Y protejan a los perritos y a los gatos. Pavo recalentado con esa salsita. Bueno. Muchas gracias a los que se quedó hasta el final del video. Espero que estés súper bien. A no, se los gustó para mí. No siempre me importa. No olviden suscribirse, dejar un like, comentar y ya. Ya. Hábanme pues. Ucu, chu, 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 Gracias.